La verdad es que estamos hablando de un equipo de época, este equipo de Leonel Scaloni es un proyecto sólido, ganador y que sigue en evolución, así que el rival era bastante difícil para Colombia. Yo creo que la clave estuvo en que en los momentos en los que Colombia tuvo el dominio y el control de juego, no logró hacer diferencia en el área rival. Creo que por ahí pasó parte del desarrollo del juego. Luego Néstor Lorenzo habló mucho del desgaste físico, muchos jugadores con calambres, jugadores cansados y por eso las diferentes variantes que él tuvo que incluir durante el partido. Hay que decir que esta selección argentina es una selección absolutamente resiliente, yo creo que fue muy inteligente. La dupla de centrales volvió a ser absolutamente decisiva en este juego. Y Enzo Fernández, que si bien es sustituido y como usted decía, Paredes quita la pelota, Lo Celso hace el pase y Lautaro anota el gol, los tres recién ingresados. También habla de este manejo de Scaloni, las posibilidades que tiene desde el banco, así que lo que veremos en la Copa Mundo, sin duda, promete para esta Argentina. Sara, un gusto saludarla. Yo le pregunto, pues esta final comenzó con más de una hora de retraso. Miles de aficionados que entraron sin boleto al estadio. ¿Qué desafíos le quedan pendientes a Estados Unidos como organizador del próximo Mundial? Pues Valentina, yo creo que hay dos que son fundamentales. El primero es el estado de los campos de juego. Hemos escuchado durante todo el torneo las quejas de jugadores y entrenadores sobre cómo estos campos que han sido adaptados del pasto sintético o del fútbol americano para jugar fútbol no son campos competitivos. Y esto no solo tiene que ver con la estética o la manera como un equipo puede llevar a cabo su idea de juego gracias al estado del césped, sino que genera desgastes adicionales para los jugadores. Y esto va a ser una crítica que también comentaba Lorenzo, que se enviará formalmente, por supuesto, a los organizadores. Ahora bien, la FIFA es quien organiza el Mundial. La Conmebol estaba al frente de este torneo. Seguramente tendrán diferentes conversaciones para entender qué fue lo que pasó en estos procesos. Y el segundo gran reto es el logístico y de seguridad. Ya se ha tenido el antecedente de lo ocurrido en las tribunas en el final del partido de Uruguay-Colombia, en el que las medidas no parecen ser suficientes o adaptadas a lo que un torneo de fútbol de esta magnitud requería. Y luego, ayer, por supuesto, lo que vimos en el ingreso del estadio, pues fue falta de eso. Hay un análisis que se tiene que hacer desde el punto de vista logístico y de cómo se hace frente en un país que si bien está, digamos, acostumbrado a hacer grandes eventos, no están acostumbrados a hacer eventos de fútbol. Entonces, veremos cómo la FIFA ajusta, porque sin duda son temas que preocupan de cara a esa Copa del 2026. Sara, yo vuelvo a lo futbolístico. En ese torneo vimos a una Colombia en gran nivel, a una Canadá que fue capaz de llegar a esta semifinal y que dio batalla en el partido por el tercer lugar, incluso una Venezuela que ganó sus tres primeros partidos de la fase de grupos. ¿Qué conclusiones nos deja en lo futbolístico lo que vimos en esta Copa América? Bueno, yo creo que, y me faltó un poco profundizar en Colombia, el camino de Colombia es el camino. Yo creo que lo conseguido por el equipo de Néstor Lorezo tiene que seguir siendo valorado, porque es un proceso muy interesante de recuperación de identidad y sobre todo de un fútbol basado en jugadores muy talentosos que sin duda va a encontrar su premio en otro momento. Y luego, en cuanto al fútbol de la Conmebol, yo creo que los ojos van a estar puestos en Brasil en cómo se da esa refundación o ese reencuentro con esa identidad y ese estilo de juego, no solo competitivo, sino que identifique también la cultura del fútbol brasileño. Dorival Junior tendrá mucho trabajo, la CBF también, para reencaminar ese proyecto. En términos de CONCACAF, yo creo que es muy destacable el tema de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo. Canadá, hablamos de Jesse March, un técnico muy interesante, jugadores que les falta experiencia, pero que pueden, digamos que, dar sorpresa y hacer un proceso interesante. Y luego, la deuda y la duda está en el futuro, tanto de Estados Unidos como de México. Yo creo que ambos equipos quedaron muy golpeados, no solo por los resultados. Si bien los procesos son diferentes, yo creo que el tema mexicano, por historia, por cantidad poblacional, por el potencial que tuvieron en otras épocas, hay una deuda grande. Y luego Estados Unidos, pues que tendrá que estrenar técnico y llegar un poco más preparado a esta Copa del Mundo.